Hola amigos NutriWide, vamos a hablar del plasma marino. El plasma marino es diluir un tercio de agua de mar con dos tercios de agua mineral. Un tercio significa, por ejemplo, poner 30 mililitros o tres dedos de agua de mar con 70 mililitros o cinco dedos de agua mineral. Esta dilución la vas a tomar tres veces al día, siempre fuera de las comidas. ¿Por qué tomar plasma marino? Tiene muchísimos beneficios. El primero de ellos es un limpiador de tu sistema digestivo. Es como si tú barrieras todo tu intestino, sacaras todas esas porquerías que tenemos por dentro. Esto ayuda con la gastritis, con el estreñimiento, incluso con la diarrea, las personas que tienen diverticulitis, hemorroides. No tengas miedo de tomar agua de mar a nivel intestinal. Los primeros días fue que te dé diarrea, pero más bien después vas a mejorar notablemente y vas a ver los beneficios. Como número dos, es un multimineral. Hoy en día los suelos no tienen suficientes minerales y los alimentos que comemos por los fertilizantes, etc. no tienen los minerales que deberían tener. Es por ello que tomar agua de mar o plasma marino, agua de mar diluido con agua mineral, hace que puedas tener todos los minerales que necesitamos. Como número tres, es un regulador del pH sanguíneo. En videos pasados vimos lo que era el pH sanguíneo. El pH sanguíneo es mantener un pH regulado en la sangre para que tus funciones vitales puedan surgir. Hoy en día, con el estrés, el tipo de alimentación, las harinas, la contaminación ambiental, tendemos a que este pH sanguíneo baje. Al tener un pH sanguíneo bajo, está relacionado con poder tener enfermedades tipo cáncer o osteoporosis. Entonces, el agua de mar lo que hace es que te basifique este pH y lo ponen en un punto donde es más difícil que enfermedades como el cáncer y la osteoporosis puedan salir. No tengas miedo si sufres hipertensión. Pues el agua de mar más bien es un diurético y por tener la cantidad de sodio o potasio necesaria para regularte, más bien te ayuda con hipertensión. Entonces, plasma marino, tomar un tercio de agua de mar con dos tercios de agua mineral, siempre fuera de las comidas, tres veces al día. Prueba lo que verás como mejor.